Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos de María, nuestra Madre del Cielo, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Candelaria, todas nuestras intenciones. Oramos por la intención del Papa Francisco, por los enfermos terminales. Oramos por los que sufren opresión e injusticia, por los afligidos. Le pedimos, Madre del Cielo, que interceda por los migrantes, por aquellos que han abandonado su casa, familia, hijos, esposas, madres. Cuídalos en su caminar. Madre del Cielo, te pedimos por el sínodo de la Iglesia Católica, para que dé frutos según el Espíritu Santo. Intercede ante los obispos. Infúndeles, Madre del Cielo, con tu intercesión, sabiduría, entendimiento, fe y amor para la Iglesia. Te pedimos, Madre del Cielo, por los niños que son abandonados, por los ancianos. Te pedimos por los que no tienen fe, por los que no conocen a Dios y especialmente no conocen a tu Hijo Jesucristo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. 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 Amén.